Exploraciones solares. Las exploraciones del Sol y su entorno cercano han sido un campo fascinante de estudio en la astronomía y la exploración espacial. Aquí hay algunas misiones notables que han contribuido significativamente a nuestra comprensión del Sol y su influencia en el sistema solar. SOHO, Observatorio Solar y Heliosférico, lanzado en 1995 por la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, SOHO ha sido una misión crucial para estudiar la actividad solar, la corona y el viento solar. Ha proporcionado datos vitales sobre las erupciones solares, las eyecciones de masa coronal y otros fenómenos solares que pueden afectar a la Tierra. STEREO, Observatorio Solar y Terrestre de Relaciones entre los Eventos Correlacionados, lanzado en 2006, el par de sondas STEREO ha proporcionado una vista estereoscópica del Sol, permitiendo una mejor comprensión de las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal en tres dimensiones. Solar Dynamics Observatory, SOHO, lanzado en 2010 por la NASA, SOHO estudia continuamente el Sol en múltiples longitudes de onda, capturando imágenes de alta resolución que revelan la dinámica de la atmósfera solar y los campos magnéticos. Ha proporcionado datos esenciales para comprender los ciclos solares y los fenómenos como las manchas solares y las llamaradas. Parker Solar Probe, lanzada en 2018, esta misión de la NASA tiene como objetivo acercarse al Sol más que cualquier otra nave espacial anterior. La sonda Parker Solar Probe estudia la corona solar y el viento solar desde distancias cercanas, ayudando a desentrañar los misterios sobre la corona, y por qué la atmósfera del Sol es mucho más caliente que su superficie. Solar Orbiter, SOHO, lanzada en 2020 por la ESA, la sonda Solar Orbiter, estudiará el Sol desde una órbita elíptica que la llevará a través de las regiones polares del Sol. Estudiará las conexiones entre la superficie del Sol y la heliosfera circundante, proporcionando una comprensión más completa de la actividad solar y su impacto en el espacio interplanetario. Estas misiones, junto con otras observaciones y estudios desde la Tierra, han ampliado significativamente nuestro conocimiento sobre el Sol y su influencia en el sistema solar, y continúan proporcionando datos cruciales para entender la estrella que nos da vida. Si te ha gustado este video, y quieres seguir explorando nuestro fascinante mundo, no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje de cultura general.